¡Bardín Gómez y su comandanteza! ¡Bardín Gómez y su comandante! ¡Arriba las mujeres cabronas! ¡Aguau! ¡Buenas noches! ¡Buenos! ¡Opa! ¡Buenos! ¡Opa! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Abペ! Dejela que baile Dejela que baile Dejela que baile sans a culpabilidad La sombra Dejela que baile la rugada una sola Mira como ella se realo dines tu miras como deshice la cadera mira como ella que desnueve tu miras como des encima la cadera Dejela que baile Dejela que gele Ponese la jauna y se levanta fenta nueva Dejenla que al aire, dejenla que beba Donde hace la cruda y ella se levanta como nueva Chea, con ceñacurometeo, con ceñacurometeo Arriba las cabronas ¿Dónde están las más trabajadoras? Y después de tanto trabajo vino a beber Oye, haz lo tuyo, haz lo tuyo, haz lo tuyo ¡A Broadwyl oooo! ¡Woo! ¡Cuid a be, baby, baby! ¡Fuerza, fuerte, 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 fuerte ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Gracias! ¡Muélenos! ¡Muélenos! ¡Arriba la greñudita! ¡Arriba, arriba! ¡Espado! ¿Y a quién no le hace la cruda? ¡Levanten las manos! Y si le hace la cruda, se la curva ¡Muélenos! ¡Oye! ¡Hazlo tu ruido! ¡Hazlo tu ruido! ¡Hazlo tu ruido! ¡Hazlo tu ruido! ¡Muélenos nino! ¡Muélenos nino! ¿Y el chico? ¡Muélenos nino! ¡Muélenos nino! ¡Muélenos nino! Buenas noches, arriba la señorita ¡Fuera! ¡Tres! ¡Tú, vos, tres! ¡Debra! ¡Cuánto carabineros! ¡Cabrazo! ¡Felicidades por Tolito y Chau! Porque es alante que por las fotos se mete Porque es alante que por las fotos se mete Que venga Borenda la cagatita Ahora qué � dostępra Ahora qué invejimos Voy con laache de Boca Meara de Comparay Very lovely Mucho Buenas Plus Con mi baile yo la cojito Y si no te gusta mi canto Con mi baile yo la cojito ¡Ale, espera! ¡Ey! ¡Muébalo! ¡Eso! ¡Pero qué rico! ¡Qué le pico al unas! ¡Muébalo! ¡Amébalo! ¡Muébalo! 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 Sigo la de la ciudad que va a dar al suelo Esta quinta yo la sigo, no la dejo abajo Yo perdí el cuento pa' que yo se vio así No lo da dejo abajo, no lo da dejo el cuento Y tú con esa latita Puedo poder quedarme aquí Y tú con esa latita Puedo poder quedarme aquí Voy para otra tierra donde me dicen los negros Y un rato a ver en escena Ya me dicen el negro negro Porque están los desmostrenos y la fiesta La huazco a cerona Y tú con esa latita que va a dar a la huazco a cerona Cuando quieren que baile sale hacemos su bailes Es este muro de moda No duro, 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 no duro Eso unos perreos bosteños Dale ¡Lámas ya! ¡Inflámas ya! ¡Inflámas ya! Aplausos Y arriba los borrachos ¿Y dónde están las más borrachas? A poco, a poco Grito de nada los borrachos Borrachos ¡Eso! ¡Borrachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Familia, Santana! ¡Vale, Santana! ¡Servito, servito, bebé! ¡Auncitos! ¿Y dónde está la mujer más trabajadora? ¡Arriba la más poderosa! ¡Esta nación de la concurse para ti! ¡Arriba la ruchona! ¡Ey! ¡Dicen! ¡Ey! ¡Dun, dun, dun, dun! ¡Poderosa! Tú tienes belleza y sensualidad Tu pasitas lombi, tú con tu power te pones a bailar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joderosa! Tú tienes belleza y sensualidad Tu vienes mal, tu pasitas lombi Y con tu power te pones a bailar ¡Oh, oh, oh, oh! Tú tienes belleza y sensualidad ¡Vale! ¡Arriba las mamacines! ¡Puro allí! ¡Qué chaval! ¡Oh, yeah! Después de vos solitos todos allí, ¿eh? ¡Ey! ¡Fuelo! ¡Mueve tu power! 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 como soy yo soy mi tarbona temas originales de Luisito Gomes son los garantías concesa y a mi verdad y gíralo helicóptero helicóptero gíralo girando el chongo girando eso gíralo chingados están afonando hasta arriba vamos chingados